Siendo, parece de otro siglo, parece de otro tiempo, parece de otra época, sin embargo pasó ahora, hoy. Lo sigue viviendo esta persona que tiene 36 años y es como si no existiera, Dani. Sí, es la historia de Pablo Paola. Es un muchacho de 36 años, como vamos a decir, que vive en Rosario de Lerma, que es un pueblito que está a 35 kilómetros de la capital de Salta. Y cuando nació se confundieron una letra y le pusieron Paola, siendo Pablo. ¿Y nunca más lo pudo solucionar? No, porque al principio, vos sabés, cuando sos chico nadie te pide el documento. Entonces fue avanzando, pero claro, cuando él creció, empezaron los problemas. No pudo reconocer a sus hijos, no se puede casar, le cuesta conseguir trabajo. Él casi se anota en un plan de vivienda y lo bocharon por eso. Y ¿sabés una cosa que me dijo que fue lo que más le dolió? No pudo donar sangre para su mujer que estaba en coma. Así que, fíjate hasta dónde llega el error de una letra. Lo tienen hace 10 años dando vuelta, no es que se le ocurrió hoy. Así que nosotros fuimos acompañarlo a hacer este recorrido que él hace desde hace 10 años. Vas a ver lo que pasó. A ver. La edad, soy Pablo. Ah, pero los papeles, ¿qué dicen? Los papeles me suguran mal nombre de mujer. Esto, ¿ustedes lo pueden arreglar acá? No. Nosotros no podemos advertir que hay un error. Es por esto que se le contestó al señor que se lo tenía que hacer por vía judicial. Si no me están recibiendo. Por favor, por favor. Si no me están cerrando. Porque las tres se cierran. Porque están cerrando. Nos cerraron la persiana acá en la cara. Buenas. Buenas, ¿qué tal? Estoy buscando a Paula. Sí, acá. ¿Qué? Sí, acá estamos. Soy yo. ¿Vos? Sí. ¿Pauro o Pablo? Yo soy Pablo, digamos. En realidad soy Pablo. Ah. Pero los papeles, ¿qué dicen? Los papeles me figuran mal nombre de mujer. Tengo mis hijos. Ah, sí. ¿Cuántos son? Yo tengo cinco. ¿Y qué apellido? Llevan el apellido de mi señora Pereira. ¿Y por qué no llevan tu apellido? Porque yo no lo pude reconocer por el tema de mi documento que me viene mal a partir de nacimiento de Salda. Ya me viene mal de allá y yo, digamos, he hecho reclamos ya y hasta el momento no tengo solución. Acá me dice Pablo, Alejandro. ¿Paula? Y acá me dice Paola. Ah, hola. Bueno, esto hay que arreglarlo. ¿Vos ya anduviste de acá para allá? ¿Te mandan de un lado para el otro? Sí, de un lado para el otro. Yo todo lo que andé, ya no puedo seguir andando porque a veces no me cansa porque yo tengo a mi hijo también. Y no me cansa porque no tengo un trabajo seguro tampoco. ¿Te podemos acompañar para ver cómo son los trámites para que te den y te nombren con tu verdadero nombre? Sí, sí, sí. Eso es lo que yo más quiero, digamos, que se solucione lo más antes posible. ¿Dónde vamos ahora? ¿Al registro civil? Al registro civil. Dale, vamos. ¿Tanás Papuchi? ¿Tanás Papuchi? Sí, yo supongo que sí. Estamos buscando a Papuchi. Ah, vení Papuchi, una cosa. Una pregunta muy simple te quiero hacer. Sí. Este ser humano se llama Pablo o se llama Paula? Pablo. ¿Vos lo conocés como quién? Sí, como Pablo. ¿Pero no se dan cuenta que soy Pablo? ¿La gente no se da cuenta que es Pablo? Yo lo veo muy Pablo este muchacho. Sí. Vos sos muy Pablo, ¿no? Que nadie te convenza, ¿eh? No, por favor. Que nadie te convenza. A los 36 años ya, me parece que es tarde ya con cinco pibes. No, sí. ¿Cómo te llamás? Pablo. Ah, bueno. Por favor. Un momento, ¿duaste? Este muchacho se va como Paola del barrio y vuelve como Pablo, como que me llamo, Daniela. También. Pablo, ¿acá es el registro civil del arma? Sí, acá sí está en la puerta de esa oreja que está abierta ahí. ¿Cuántas veces viniste acá? Uy, yo vine un montón de veces. Vino con ocho años con este y el documento. El documento que me viene como nombre de Pablo Alejandro. Yo lo firmé, Pablo Alejandro, acá lo firmé, Pablo Alejandro Ramos, y acá abajo me pusieron Paola Alejandra Vale, Pablo Alejandro Vale. Acá abajo, acá me ponen Pablo Alejandro Vale. Nosotros pedimos un certificado del médico. Sí. El hospital, no, no asentamos, sino un certificado del médico. Eso es lo que a mí me hicieron. Claro. ¿Qué te hicieron? ¿Qué te hicieron? Y acá tengo la historia clínica, que es de acá del hospital, y me sale como nombre de Pablo Alejandro Ramos. ¿En el hospital vos fuiste para que te hagan un análisis, para ver si eras varón o mujer? Claro, a mí me hicieron acá en el hospital y me hicieron allá en la ciudad judicial lo que es el, ¿cómo se llama? Del médico. Sí. ¿Qué tipo de revisación te hizo? Y me hicieron, bueno, me hicieron toda la revisación. Tuve que bajar mis pantalones y verme todo, me admito todo, si yo era operado o no. No, no se trata de eso. No, no, pero eso, no, no se trata de eso, pero eso es lo que me hicieron. ¿Esto se puede arreglar acá? No. ¿Dónde hay que ir? Ya, como no está acá archivo, no tenemos los libros, no podemos hacer nada. ¿Y dónde puede ir? Ahí, al registro civil de Salta. ¿A Salta? Sí, jurídico. ¿A Salta Capital? Salta Capital, registro civil de Almirante Brom. ¿Al Almirante Brom? ¿Y cuánto? Sí, 140. Vamos, dale. Muchas gracias, eh. Gracias, Graciela. Ahí. Gracias, Graciela. Se tienen que solucionar. Ojalá, por favor. En el viaje a Salta Capital, Pablo nos contó que el error en su documento le generó problemas mucho más graves a lo que cualquiera puede imaginar. No se me arregló el juego completo porque estaba re ilusionado. Mi hijo, mi señora. Y vino el momento de la entrega y no, no quedaron así de una. Me dijeron que no. Y después le pidieron los papeles a mi señora, el papel mío también, porque también tenía que figurar ahí. Y le dijeron que no, que no podía porque tenía mis papeles mal. Y me dijeron que ahí no, yo no se podía hacer nada porque necesitaba el papel del matrimonio. ¿Y que no te entregaron la vivienda? Nada. Yo me quería morir, más mi hijo estaba negocionado de tener algo y tal. Me cagaron. Eso es lo que a mí me dolió. Poder hablar que tal. Tenía un dolor de cabeza que me explotaba. ¿Y entonces? Cuando yo fui a la guardia, doy mi número de documento y me sale con el nombre de Paola Alejandra. Me dice, vos me estás dando un nombre falso. ¿Y te sacaron del hospital? ¿Te echaron? Me dijeron que no, no podía hacer nada, que no podía hacer los mismos trámites ni nada ahí. Pedí tanto al Señor que me ayude, para poder tener mis documentos, para poder tener una vida digna con mi hijo, para poder darle lo que ellos realmente quieren. Con permiso, cuando tengas tus documentos, ¿qué es lo primero que vas a hacer? Reconocer a mi hijo. Reconocer a mi hijo y bueno, y casarme. ¿Y casarte? Sí. Ah, bueno, esto que quede grabado, lo recortamos y se lo damos a tu señora. Gracias por recibirnos. ¿Cómo lo va? Estar la firma acá de su papá, todo, que se acredita lo que dice el acta de nacimiento, nosotros no podemos advertir que hay un error. Entonces, al no poder cotejar con instrumentos públicos el error, es por esto que se le contestó al señor que se lo tenía que hacer por vía judicial. Nosotros tenemos que asegurarnos que solamente por orden del juez podemos llegar al juez. O sea que hay que insistir ahora con la justicia. ¿Viniste muchas veces acá a tribunales? Sí, muchas veces vine para acá. Toda esta vida que andaba tratando de hacer los trámites, siempre ando por acá. Soy el abogado del señor. Yo soy abogado, te voy a representar a vos en este trámite. ¿Vos estás de acuerdo con eso? Sí, sí, por favor. Muy bien, entonces bienvenido a mi estudio político. Venimos por la reivindicación de partida de Ramos Pablo Alejandro, queríamos ver en qué estado estaba. Lo tiene el juez en su bandeja. ¿Lo tiene el juez en su despacho? Sí. ¿Hay posibilidad que hablemos con su señoría? No, está hoy, no vino porque está en parte de él. ¿No vino? ¿Está enfermo? Sí, compadre. Y quiero su roda. Si no me está recibiendo. Por favor, por favor. Si no, no se está recibiendo. ¿Qué presentación puedo hacer? Bueno. ¿Por qué? A ver, está cerrando, mirá, mirá, Jorge. Jorge, está cerrando. A las 3 se cierran. Jorge, está cerrando, bueno. A las 3 se cierran. Ya está. Bueno, nos cerraron. Usted no nos mete miedo, ¿eh? Nos cerraron la persiana acá en la cara. Es como que no existiera para nadie. Se iba a volver a nacer de nuevo. Porque ahora no se nadie en el mundo nadie. 10 años haciendo trámites. No es que se olvidó, no es que se colgó, no es que le falte un papel. Y además lo maltratan, como lo veíamos al final de la nota. ¿Por qué, Dani? ¿Por qué? Vos sabés que cada vez que Pablo sale a hacer los trámites, sale con una carpeta así de grande, llena de papeles. Y da vuelta, como dimos vuelta ese día, por todas las dependencias, lo tienen de un lado para el otro. Y le cierran la puerta en la cara, como no, la cerraron incluso con una cámara ahí. Literalmente. No es problema. Vos sabés que a él le hicieron un examen ginecológico. Imagínate la locura, ¿no? Además va contra la ley. Para robarlo. Digamos, hoy en Argentina uno se puede cambiar de nombre, se puede cambiar de género rápido, el trámite es sencillo, lo ampara la ley. Y este hombre hace 10 años que no puede tener su propio nombre, el derecho a la identidad, el más básico de todos. Es tal cual. Ahora que se habla justamente de nuevos derechos, este es uno de los derechos más antiguos de la humanidad, el tener un nombre, tener una identidad. Pero vos sabés que el último paso de este expediente que tenía en su despacho el juez, parece ser que el registro civil pidió, además de todo, de toda la prueba que se produjo en el expediente, que haya dos testigos que digan que él es hombre. ¿Vos podés creer? ¿Podés creer que si se necesita esto para probar algo que es evidente? Bueno, este es un nivel de insensatez o de maldad que no podemos determinar. ¿Vamos a seguir el caso? Vamos a seguir. Yo estoy convencido de que pronto va a conseguir su propio nombre y cuando lo tenga voy al casamiento. Muy bien. Pablo va a ser Pablo.